En reserva en el edificio de la Contraloría General del Estado, durante dos horas se realizó la lectura del informe borrador del examen especial a los procesos de concesión de frecuencias. Los principales hallazgos encontrados de manera provisional hasta el informe definitivo son La Arcotel autorizó la instalación y operación de frecuencias temporales en los canales analógicos 11BHF en Quito y Guayaquil, es decir, las frecuencias de RTS y Televicentro, sin contar con el informe vinculante de Cordicom y se prolongaron dos veces los plazos de operación. No se encontró la ejecución de las autorizaciones temporales de operación de los canales analógicos 11BHF en Quito y Guayaquil, por lo que no se evaluaron pruebas realizadas que demuestran la operación adecuada. No se dio trámite a las solicitudes de prórroga para el plazo de operación de varias frecuencias de televisión, ocasionando que los concesionarios las utilicen indefinidamente. 45 concesionarios operan con títulos habilitantes que caducaron entre 2002 y 2013. No se puso a consideración del Consejo Nacional de Telecomunicaciones los trámites de 15 concesionarios que tenían informes desfavorables. Los interesados tienen cinco días para presentar o solicitar información. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.